... ... ... ... Acá el sismo no avisa a qué hora, cómo, cuándo va a pasar. En ese sentido, como jefe de instituciones, recomiendo desde acá para que todos seamos puntuales y también a nuestro personal, en ese momento tiene que salir, y mucho mejor, en nuestras casas, en viviendas, cada uno de nosotros también está preparado. A 10 de la mañana, con 12 minutos, se han tomado las acciones con todo el personal de la Dirección Regional de Defensa Nacional, de Defensa Civil, Toira Apurímac, desde ahí Apurímac, se encuentra en el lugar para asesorar a los miembros, de la plataforma Igrifo, y grupo de trabajo del Distrito de Cotaruzzi. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Cotaruzzi está instalando su sala de crisis, y hoy un 80% de participación de la población. En el Coira Apurímac tenemos siempre los miembros de la plataforma en pleno trabajo, a un 90% de participación. Los efectos que han ocurrido son 744 damnificados, 126 afectados, 22 fallecidos y 360 heridos, los cuales se han hecho una evacuación de damnificados, atención oportuna, traslado a lugares ya establecidos, traslado a los hospitales a los heridos, de tal manera que la respuesta se ha hecho de manera efectiva, y bajo la conducción, en este caso, del gobernador regional. El epicentro es el Cotaruzzi, en la provincia de Aymar, la intensidad ha sido 7.5.